Detective Álvaro Zabaleta, uno escucha estas historias, antes te preocupabas de ser acosada en lugares de trabajo, pero ahora también en la internet. ¿Cuáles son esos lugares de internet donde se puede ser víctima de acoso? Mira, desafortunadamente todas estas personas, estos delincuentes, están aprovechando de lo que viene siendo todas las redes sociales, el Facebook, el Instagram, el TikTok. Y la cosa es que estas personas, a través de los amigos, es que buscan la entrada, porque uno puede tener todo bloqueado, pero que lo que pasa es que los amigos de la persona quizás acepten, por decir, uno de los amigos de Scarlett acepta a esta persona y a través de eso empiezan a pedir más personas. Y cuando le llega a Scarlett por decir una invitación, ella dice, wow, tenemos 23 amigos en comunes. No conozco a esta persona, pero debe ser parte de nuestro círculo de amigos. Y ahí uno cae y aprieta, ahora entra al mundo de uno. Pero todo lo que tenga que ver, mensajería, todo lo que tenga que ver con correos electrónicos, todo lo que tenga que ver a través de las redes sociales. Yo le digo a todo el mundo, imagínate cuando estás caminando en un centro comercial y vean a Scarlett pasar por un lado y dicen, yo la reconozco por la televisión. Ahora, igual viene siendo en el teléfono y lo que viene siendo en el mundo del internet. Cuando hay mucho más movimiento, así como Scarlett, que está muy involucrada en las cosas y trata de poner todo en el Facebook por hacer bien. Entonces, más comunicación que hay a través de la línea del internet, más uno se abre y se da cuenta de esa persona y ahí es donde empieza ese acoso. Detective, ¿cómo evitamos ser víctimas de este acoso y qué puede hacer una persona si se da cuenta que está siendo acosada? Lo que uno tiene que hacer primero que todo es tener todo en privado. Tratar de mantener su mundo, sus datos personales, todo lo que pueda ser privado. Decirle a los administradores y a los familiares, no acepten personas que no conocen. Por lo mucho que uno vea que tenga muchos amigos en comunes. Si no lo conoces personalmente, no debería aceptarlo. Como había mencionado antes, por ahí es donde ellos empiezan a entrar. Le piden a todo el mundo que ellos conoce para ver cuántas personas sí aceptan y no miren y aceptan. Cuando vienes a ver, tienes muchas personas. Entonces, es mejor. Y lo peor que puedes hacer es cerrar tu página por completo. Si estás viendo que una persona ya se te está acercando de una manera muy, muy incómoda y ya te está dando muy mala vibra, es mejor a veces cerrar. Pero en los casos de ustedes, que obviamente son personas públicas, son personas que en realidad utilizan mucho lo que vienen siendo las redes sociales, es un poco dificultoso. Pero la seguridad de uno es más importante. Y obviamente, hacer la denuncia con las autoridades pertinentes. Hay que hacer la denuncia. Nosotros tenemos creado hace dos años una unidad de crímenes cibernéticos. Y eso es lo que investigan ellos. Pero como dijo el licenciado, es muy dificultoso tratar de encontrar a estas personas porque ellos mueven como si fuera una sombra a través del Internet, ¿no? Y a veces utilizan servidores de romanía para poder comunicarse y no podemos llegar a donde ellos porque siempre están en el escondido trabajando detrás del Internet. Entonces, hay que reportarlo de todos modos para que nosotros podamos proteger a las personas que sí. Miren, la encontraron cerca del trabajo. ¿Quién sabe ese individuo se lo hubiera presentado en su carro, cuando esté caminando en su carro? Ahí sí se le pone en peligro su vida. Qué horror. Afortunadamente, como decían, todo está saliendo como debe de ser. Ya detuvieron a esta persona. Gracias, detective, como siempre, por ayudarnos con estos temas. Scarlett, nos alegra que estés bien y que has tenido el valor de denunciarlo porque tu historia se está ayudando a mucha gente a poner un alto. Gracias, Michelle, también por compartir. No se queden calladas. Muy importante. Confíen en la justicia en cualquier país en donde se encuentren, Scarlett. Claro que sí, como siempre. Te vemos esta tarde en Primer Impacto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.